Oigan les estoy haciendo este pequeño video de este unboxing del nuevo Funko de Amy Winehouse que salió a principios del año pero ya hasta ahora lo pude conseguir y la verdad lo quería encargar desde hace tiempo en Amazon pero el precio sale ya algo elevado incluso hay como un error en la página que te sale que va a salir en diciembre de este año 2024 cuando el Funko como les digo salió a principios del año tuve que recorrer a esta tienda que se llama Kraken Shot lo conseguí más o menos un poco más de 300 pesos más el envío y pues es el segundo Funko Pod que ha salido de Amy Winehouse en la tienda de Funko hay otro que es exclusivo para conseguir en la tienda de Funko pero está algo elevado el precio pero son los dos nuevos Funkos que han salido de Amy Winehouse que es este de Back to Black y el otro que hace referencia si no mal me equivoco al festival de Coachella en el año 2007 que es un muy icónico en la vestimenta de Amy y bueno aprovechando el video hay nuevas fechas de la película de Back to Black ya no vamos a tener que esperar para mayo en el caso de México se va a estrenar en abril 18 y Argentina buenas noticias se va a estrenar casi el mismo día que en Inglaterra si no es que el mismo día alguien que me pueda corregir en los comentarios pero creo que va a salir el 12-13 de abril y la película está siendo distribuida en América por Universal Pictures así que pues esperemos que cambie también la fecha para México y no sea el 18 de abril sino el 12 bueno pues este es el video rápido he visto comentarios de gente que dice que no va a ir a ver la película de Back to Black porque la actriz no se parece y que no hace honor a Amy creo que hay que dejarnos de esas cosas es una película que va a continuar con el legado de Amy Winehouse para que no se olvide así que independientemente si la actriz se parece o no hay que darle una oportunidad para apoyar este legado de Amy Winehouse estén pendientes de las fechas de estreno en su país soy Dr. Andrade, suscríbanse al canal quienes no lo han hecho me ayudarían un montón saludos a todos